¿Qué tal gente del canal? Miren este par de nenas ¡Mi perro! ¡No se pendeja! Esta ahí, mira, esta taneta, miren la atrás ¿No quieren ver? Estamos viendo exorcismo documentado Y no quieren ver Estas nenas, miren ¡No se pendeja, chico! ¡Ja! ¡Gay! ¡Claro! ¡Saludos! ¡Tres semanas de... Tomar agua es vida ¿Cómo están muchachos? Hoy nos vamos a ir a probar La conocidísima sopa Que se prepara en Japón Quiero saber a qué tal sal Vamos a ir a probar esa sopita riquísima Esta es nuestra primera vez A probar la sopa y quiero ver qué tal sal ¿Has venido sola? ¿O estás de pasadita? ¿Qué rara tu ropa? Yo creo que no eres por acá ¿Qué bellos? ¿Qué bellos son tus senos? ¿Los miro y me enveneno? Hola amigos, ¿cómo están? Hola Acabamos de llegar Bueno, recién vamos a llegar y... Y... Vamos a entrar ahorita en lo que es para comer ramen Acá mi... Mi amiga Jelzi dice que se llama Naruto Naruto Kukukukukuk Saluda, amigo Hola Él tampoco nunca comió este ramen, ¿eh? No, nunca Vamos a probar a ver el ramen que tal está Los lobos del cielo en esta... Allí está mi causa Ostroboy Y más allá está Denemo Mierda es de sal Hola, vamos a comer sushi No, que sales con eso, justo Yo quiero ramen, yo vine por el ramen Fucking ramen Ah, qué mierda, estos son los palitos chinos Mi primera vez comiendo con palitos chinos Lo que he comido Se ve tranquilo Vamos a ver si la comida lo vale la pena Dato curioso Esta cuchara sirve porque una vez que tomas Comer los fideos con los palitos chinos Queda el caldito Y el caldito se toma con esto Ahorita van a ver el proceso Cuando yo les doy como ejemplo Esto le echan, ¿cómo se llama? Alguantán Alguantán, ¿no? Ketchum, ¿no? Y acá hay otro Chilepea Ah, este es este... Como... Magia o así Hemos venido al baño ¿Por qué? Uy, el exquisito Miren Esos... Miren, 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 miren esa cosita Su huevito Su carnecita Uy, qué delicia Miren, aquí ya están comiendo Muchachos, se los recomiendo, eh Vayan donde vayan Yo creo que el sabor es lo mismo Simplemente le agregan diferentes tipos de toppings Y ya está, ya Pero está muy bueno, eh Lo más rico Son los filéos Y el caldito Tato curioso Comer en palillos chinos No es difícil, ¿ah? Es facilito A ver, papurri Si es la primera vez que quieren venir a comer una sopita deliciosa ramen No duden porque es una experiencia muy bonita Y es algo diferente, pues, a nuestra cultura, ¿no? Comer con palillos chinos También hay con cucharita, para lo que desean Pero si no saben, no tengan troche Compañanos, miren cómo viste con palillos Y ya aprendí, ya toquen Miki, danos tus impresiones Un análisis acerca de lo que has probado, a ver El mío era el más rico El de Jelcy el más picante Y el tuyo era el más grande Jelcy, antes que te vayas al baño Dinos tus primeras, tu comentario ¿Qué tal el sabor? Tenías que mencionar que vio al baño Bueno, lo mismo No lo voy a cortar esa parte, por si acaso Me gustaba muy, muy picante Picante, porque era mío Ah, solo Te vi que estaba rico, porque era de él Y el tuyo estaba grande, porque era tuyo ¿Cuáles son tus impresiones? Primero ¡Oh, shit! Ahora sí, caballero Pregunte ¿Cuáles son tus impresiones del plato probado? Mis primeras impresiones Que el fideo fue lo más rico de toda la sopa Segundo No me tocó mucha carne Porque solamente me tocó un trocito de chancho Creo que es por el tipo de plato de ramen que he comido Porque hay varios diferentes tipos Lo mejor del ramen yo creo que son los fideos Y el caldo Nada Y lo que también más me gustó fue ser los flores ¿Dónde están? Nos despedimos Naruto-kun A ver, te vale una foto a su pantalla A su... No, pero de allá, de allá ¿Te acompaña? ¿Al letrero? Vamos a despedir a Naruto-kun ¿Qué opinas? Naruto-kun Mi primera vez comiendo ramen Estaba ahí algo Pero lo malo es que sabes lo que más me duele de todo esto De breve Es que he gastado Tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Qué lindas pequitas adornan tu don monumental ¡Vamos!